Hola amigos y amiguitas, trolls de toda España, trolls de Latinoamérica, trolls que viven en el Reino Unido, en Tailandia, en todos esos... Los últimos de Bournemouth, los últimos de Bournemouth, de York, de... bueno, trolls all around the world que nos seguís. Estamos en Madrid, en el Casino Gran Madrid, primera etapa de la tercera temporada de la Estrellas Poker Tour. Está bastante mejor que el año pasado, muy bien organizado esto, muy... Sí, la sala Mandalay del Casino Gran Madrid, que es bastante chula, como podéis ver ahí, si Willow, que está ahí al otro lado, hace así un planito general. Veis que están aquí, bueno, una sala muy bonita, estamos en horario estupendo, las 4 de la tarde, ahora acaba de finalizar el nivel 2, que bueno, novedades que empezamos este año, Fran, la novedad más guay del mundo, empezar a las 2 de la tarde un torneo. Ya te digo, para poder acostarnos a las 4 de la mañana en vez de las 6. Si recordáis los asiduos, el año pasado el Estrellas Poker Tour de Madrid, que también se juega aquí en el Casino Gran Madrid, en el último día llegó al récord, bueno, algunos problemas con el equipo de televisión que estaba grabando, bueno, el caso es que finalizamos a las 8 de la mañana, Fran. Con un cierto tilt también. Con un tilt bastante importante, el año pasado, el último día, finalizamos a las 8 de la mañana, bueno, hoy empezamos 2 horas antes, ¿cuántos niveles se jugaban hoy? Hoy se van a jugar 8 niveles, si no me equivoco, hasta 400-800 con antes de 100. Bueno, muy bien, pues, eso, acaba, estamos en el descanso del nivel 2, acaba de finalizar, se cierra ahora el registro, está marcando la pantalla, que no sé si la veis allí, que a mí me paga luz, 210 jugadores, quizá ahora incluyan alguno más, no sabemos si habéis visto algún registro tardío, pero bueno, a partir de ahora ya queda el registro cerrado, en principio 210 jugadores, estamos a miércoles, sabéis que este año también se juega el Estellas Pocorturn un día más, comienza el día 1. Algunas sedes, o sea, en las que se espera más afluencia habrá un día más, como aquí, por ejemplo. El año pasado 499 jugadores, hoy miércoles 210, bueno, parece que se bate el récord de las estrellas, casi, ¿no? Yo mañana calculo unos, así a ojo, unos 516. Nostradamus, como siempre, que ya sabéis que le encantan las predicciones, ya ha dicho 516. Yo no soy el de las 5 predicciones para 2012. Pues yo, mi sexta predicción para 2012 es que va a haber un registro de 524 jugadores. Vale, 516. 516, Frank, yo 524, aquí lo dejamos. Bueno, y no os damos más la paliza, que acaba de empezar esto, nos queda una maratón de 5 días, estamos en el nivel 2 del día 1A, pues dentro de un ratito nos volveremos a ver, entrevistas, 399 jugadores y, bueno, comienza el trolling máximo en 2012 en Poker Red. Chao. Hasta ahora.